¿Estamos en directo? ¡Estamos en directo! ¿Qué onda gente? ¿Tú cómo están? Bienvenidos a un viernes de Mix con un invitado muy especial que es el señor Fran o como lo conocen mucho como Rauch de Sainz que tiene un ruido enorme en el micrófono Eso te quería decir boludo Bueno, hola, ¿qué tal? Lo del micrófono boludo porque... No sé si manda bien Sí, te escucho el counter ¿Qué carajo? No escucho el counter, ven ¿No será que está escuchando el tuyo? Para mí que estás escuchando el tuyo o mi micrófono, no sé Qué raro No sé, para Ahora, ahí está ventana Ahí está ventana Bueno, como le decía gente estamos con Rauchito, con Rauch, con Fran como un carajo le quería decir ¿Verdad? ¿Verdad? Y nada Lo invité porque es un amigo que conocí ¿Cuándo? El año pasado, ¿no? Sí, respiro la llave Y... Me hice dos K Me hice dos K Yo también, me hice dos K Gil Encima va estopeando O, no sé por qué Tengo una estrella, mirá Tengo una estrellita, mirá Tengo una estrellita, mirá Sí, ahí en el... Cyber, boludo Y... ¿Hace cuánto más o menos que jugás? Sí, hace... Serio, o sea que sentís que ya es otra cosa el juego para vos Deja... Era una pasión Una pasión Una pasión No, no... Hace 3 años, los 15, por ahí... 14, 15, ya... Claro, empiezo a que agarramos la banda Ahí empiezo, le ve ahí, ro Y otra pregunta que hicieron chicos O... Más o menos que... ¿Hace cuánto se conocen? Está mal, chau ¿Hace cuánto nos conocemos nosotros? ¿Y cómo nos conocimos? No sé A mí Y no sé Preguntas íntimas Y no me acuerdo, digo Uy, no lo conocí No lo conocí a Fede Del año pasado, pero no me acuerdo por qué Ah, por Koso Por Kevin Sí, por Kevin Bueno, Kevin... X-class Sí Para los que no saben, Kevin Ese era el dueño de... Extreme Host Y el anterior era Lethal F Que era El otro host que tenía No me acuerdo el nombre, boludo Pero... Extreme Host me acuerdo Después le cambié el nombre Era Lethal F, creo Y... Bueno, es un chabón ¿Lethal F que era? Sí, creo que sí Un chabón re macanudo Que nos conocimos por medio de él Porque... Kevin me da sponsor a mí Con el tema de los servers Y... Y Rauch esponsoreaba A el host de él Así que nos conocimos Por él Y después... Te terminé sponsoriando a Bob Haciendo lo que hicimos Él... Rauch fue mi sponsor Por muchísimo tiempo Y... Siempre charlaba Cuando estábamos de risa Y bueno... Así prácticamente nos conocimos Y jugar CS juntos Muy poquito Y ahora... No... Creo que es la primera vez Creo que es la primera de verdad Siempre lo hablamos Pero no... 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 Si quiénes... No... 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 Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que juego yo por mes. Tres o dos partidos. Che, no escucho el counter, boludo. Subele un poquito el volumen. Espera que lo subo. Dale. No, igual lo tenía arriba aquí. Ahí está. Espera. A veces se escucha como un ventilador. Un ruido medio raro. Pero después no se escucha. Como si estuvieran aspirando. Es mucho raro. Y a Fran lo conocí así. Hablando, boludo. A veces yo le tiraba consejos para hacer tutoriales. Y él me tiraba para diseñar. Ahí compartiendo conocimiento. Y nada. Siempre ahí compartiendo. Una cosa entre sí y un chum. En ese aspecto. Que además de conocerlo me hizo crecer un montón. Porque él a veces publicaba sus videos en su página. El año pasado, ¿cuántos likes tenía? Más o menos. El año pasado tenía... Cuatro mil. Y yo tenía, no sé. Cinco mil por ahí. Cuando lo conocí. No. No. Cuando yo te conocí a vos. Tenías seiscientos me gustos. Sí. Seiscientos me gustos. Era... Y en YouTube creo tenía mis suscriptores. Por ahí nomás. No, que yo era este. Y... No. Siempre hablábamos así. Nos compartimos en todo. ¿Y ahora cuántos likes tenés? Yo tengo... Yo tengo... Ciento veinte. Ah, ciento veinte. No. No, doce mil tengo. Me unlikearon tres mil personas. Y... Y en YouTube también tiene un canal. Que lo... No sé por qué carro lo borró. Sí, pero ni lo uso. Tenías uno que tenía como mil suscriptores. No. No. No, la cosa... Que antes... También. Tenía el canal de YouTube. Y tenía, no sé. Como mil quinientos suscriptores. Sí. Después no lo usaba al canal. Y tenía un montón de videos. Agarré los, borró todos los videos. Y empecé de nuevo. Claro. Arreté de empezar de nuevo. Agarré en los cubos, güey. Y borró todo. Y subí, creo que tres, cuatro videos más. Sí. Y creo que hice tres, cuatro videos más. Y después no hice más, boludo. Me acuerdo. Y están todos pidiéndome este tutorial, la verdad. Me acuerdo clarito, boludo. La primera vez. La primera vez que yo... O sea, yo te conocí antes de que... De que empecé con el tema de los videos y todo eso. Que veía tu canal y veía que tenías el... Antes el diseño de YouTube viejo. Que tenías un bannercito si eras partner. Sí. Y yo decía... Uy, hijo de puta, es partner. Tenía un bannercito. Y yo creo que tenía... Ya estaba mejor el partner. Antes sí. Ahora casi ni se diferencia. Ahora... Ahora como que no tiene gracia ser partner. Y si no me decían, no me dan cuenta. Y a ver... Uy, tienen veinte. Y coso. Y... Y yo decía, hijo de puta. Tenía, no sé, cien suscriptores. Doscientos por ahí. Nada. Y... Sí, sí. El partner lo conseguí. Repete. Yo a Raj por eso lo conocí. Yo lo conocía. Lo conocía antes de... De que... De que haga todos los videos. ¿Qué decías? No, que yo no... ¿Cómo te importa? Eh... El partner yo lo quería por el diseño nomás. Por tener el diseño de arriba. Después por la plata y todo eso. Nunca supe nada si me pagaban o no. Sí. Por eso. Además tenía... Tenía un montón de reproducciones. Y era como... Bueno, no importa si me pagaron o no. Si tengo el diseño, está todo bien. Sí, está todo bien con eso. Después me arrepentí y dije la cancha de nuevo. Sí. Bueno, yo... Porque no lo cambié. Solicité el partner por algo bastante parecido. Yo viste que... Cuando empecé con el video de eso. Que... ¿Cómo voy a llamar? Yo el primero, espera. El primer video que vi tuyo fue el de la... Eh... Crea tu CFG de A creo que era. Sí, ese es uno de los más vistos por ahí. El primer video. Sí. Bueno, ese fue el primer video que vi. Y no sé, como que tu voz me... Mi voz sensual. Y bueno, y yo empecé a ver los videos. Igual muchas veces ya no jugaba, pero igual... Claro. Es que te hipnoticé para que veas mis videos. Obvio. O sea, yo me acuerdo que cuando pedí el partner... La verdad que no tenía ni idea que se pagaban. Estaba súper desinformado, pero como... ¿Viste? ¿Viste? Le había dicho a Noce que era un conocido ya del foro de Debian. Cuando... O sea, Debian Mavimaking recién salía. Para... Para castearle el torneo. Porque había visto un caster en inglés y dijo... Uh, está bueno esto que comenta un partido de los torneos de juego y todo eso. Y me copó. Entonces... Le dije a Noce y me dice... Bueno, ¿por dónde le va a pasar? Le dije por Twitch. Pero Twitch me da para el culo. Entonces pedí partner en YouTube porque sabía que se puede hacer live stream en YouTube. Y para eso lo pedí. Si. Un año después... Ah, para hacer en YouTube. Si. Un año después me enteré que te dan plata, viste. No, yo no la rota ni... Ni pelota le doy. Estás 7. Está en 5 de vida, boludo. Yo estoy en 3. Así que no me pasa mucho el canchero. Bueno, está en 5 de vida. 6. Estoy mirando por Tom. Che, que... Me está tirando en un lagazo, no sé por qué. A ver. No, ya está la ronda, eh. Espera. Tiene AP, no creo que venga a buscar la ronda. No me está, boludo. Está en 5. No, me hago yo. 13, boludo. Moriste, mirá. No. Ajá. Ay, en 4, mirá. Mirá, que trola. No digas eso, traído. Dame un boy. Vale. ¿Dónde estás? Acá. Esa acá es tuya? Sí, es mía. La tengo hace como... No sé. 3 meses. La negra. ¿Viste que son careta? Viste, sí. No sabés. Tuve, creo que... 2 meses para... La papá Black. Recuerda. Ah, la compraste vos? Eh, sí, boludo. La compré yo y... Vendí un par de cositas, después puse creo que... Un poco de plata de Paypal encima y la compré. Tampoco esté tan cara. ¿Y por dónde te costó? Eh, antes... 15 dólares sería esa acá. Ahora... Bajo una banda. Está re barata esa acá. Para el que la quiera comprar, la Black... Está... 15 dólares gastaste? Hmm? Es que me encantaba, boludo. La vida hiciera. La tengo que tener. ¿Viste cuando... Te gusta algo? Sí, sí. Ya me pasó, boludo. Me quedé... Me pasó con... Ahí. Con la llave, boludo. No sé por qué. Ay, Clover. No me dejás de parar. Está delante mío. Me acabas de ir, boludo. Anda medio laguidadito. No sé qué pasa. A mí yo no escucho nada. Así que... Si pasan para el lado mío, no pasa nada. Yo tampoco. Estoy... No estoy salidando. Vamos a ver si se está grabando todo bien. Así que sí. Así que vamos a cerrar un par de boludo. Si no... Si, si. No es la vida tanto. Che, estamos ganando todos los... Los mapas y estamos... Nosotros dos pelotriando... Si, mal. No, no, no. Están calleando. Lo están carriendo los brazucas, boludo. No. Yo ni pelaba. Divertirme y charlarme un rato y de... Yo también estaba jugando... Estaba jugando con... ¿Cómo se llama? Bot. Eh... Nelly, algo así. Pero era un chabón, ¿viste? Si. Jugaba re bien el... Brazucas de mierda. No sé si estaba chateado, no sé. Pero pegaba a banda el brazucas, boludo. Estaba chateado. Como 40 de... 11, por ahí, boludo. Nos recarrió todo. Un brazucas con AP, boludo. No sabía lo que pegaba. Pero... Para taggear bot y... Y tener un 40 de pico... No sé. Lo veo muy... Lo veo ahí... Si, no sé. Pero... Eh... Se llamaba bot... Bot Nelly o bot... No sé cuánto. Hace un grosso el choc. Uh, mirá, trae el ACG. Está chateado el Rauch. Usa el mismo cheat que usa para... Para diseñar. El chateado. El paine... El paine... El paine... El paineferi. Ay... Eh, che, ¿dónde está? Yo me estoy mandando, boludo, con... Yo me estoy maligueosa, te juro. El último que estoy prestando el juego... Está verde. El último que estoy prestando el juego... El último que estoy prestando atención... Está verde. ¿Y cuál es verde? Es verde. Yo le digo verde por 1.6. Che, me están tirando... Y cuál es... Y bueno, estirá. Ah... Estirá así, me agarró un tirón. No, un tirón de FPS. Ojalá. No entendía nada. ¿Estamos difundiendo con el Rauch? Sí, pero vos tenés como... Vos tenés como 10 megas, boludo. No, no, pero es... No, no por internet, sino que... Es por el coso, por el... ¿Cómo se llama? Por el... El procesador, que no sé qué le pasa. Ya está un poco viejito. Se viene jubilado. Y yo, que tengo medio mega, boludo. Vamos un poquito con las preguntas, así... Random. Eh... ¿Jugaste alguna vez en algún team? ¿En cuántos teams jugaste? Es la siguiente pregunta. Oh... No me acuerdo, pero sí. Todo es como un montón, boludo. No. Hay uno mid. Pero eran... Imagínate, jugando... De 1.6, así que jugaban una semana y ya desolvían, o...? No, no. También teníamos... Eh... LAN, pero... Ah, copa. Bueno, en realidad... ¿Cómo te podés decir? Jugábamos LAN, pero... Éramos como que... Oh, la puta madre. Esperá que no me puedo concentrar en las dos cosas. Es difícil, ¿viste? Sí, la gente lo logra. Me hiciste... Me hiciste el cordón, chavancito. Yo tratando de no matar. A un... A un seguidor que puso en un comentario puso... ¿Cómo hacés para jugar? Y comentar a la misma vez. Y dije que era un don divino, eh. No, sí, es jodidazo, boludo. Me pasaba cuando yo hacía los tutoriales también. Sí, para ahí. ¿Cómo carajo explicaba y decía todo junto, no? Bueno. Eh... Uh, este brazo capaz que lo multeo brazo. Ah, yo ya lo tengo multeado por sitio. Voy sin hable cero. Jeje. ¿De qué? Jeje. ¿De qué entro yo? A ver, ¿cómo se puede decir? Habíamos... Habían... Como acá yo vivo en un pueblito, nomás habíamos... Éramos tres. Eh... Habíamos... Había tres teamblans. Así que jugábamos para pelotear. Ah, hacían tipo... Pero después sí jugábamos en net. Tuvimos como... Dos años... Jugando juntos. Ah, un montón de tiempo. Y éramos todos amigos, entonces... ¿Y qué edad tenías vos? No, la tiene mala. Eh... Y quince ahí cuando empecé a ir LAN. Espera. Ah, coño. Ponele, de los trece... De los trece ya jugaba PSW. Después ya... A ver. Me puse más las pilas. Eso de... De tactiquear y todas esas cosas con un team. Claro. Un C4. Un C4 está en la concha. No, no, no. Yo la primera vez que jugué LAN, que no me creía... Fue a los siete años. Te ju... La primera vez... La primera vez que jugué CS fue jugando a LAN. Voló en un ciber. Ahí... Jugué con... Me acuerdo... Mi hermano. Esa época tenía 23, creo. Sí, pero ¿qué? ¿Cinco contra cinco? Sí, sí. Pero era... Era cualquier cosa, viste. Salían todos a fubearla. Uy, me quedé sin mal. Sí, sí. Cualquier cosa. Eh... Y... Estaba... Finpull Day, DAS2. Jugábamos... Eh... Assau. Assau también. Y... Esa fue la primera vez que fui. Y cada vez que ya mi hermano me llevaba. Íbamos a viciar. Después a los 12, 13 por ahí... No, yo... Lo instalé en mi casa, viste. Repro. No, yo... A ver... A los... 10 por ahí... A los 9 ya por... Uh, la puta madre, matar. A los 10 por ahí... Me llevó... Iba con un amigo al ciber, viste. Sí. Y ahí también jugábamos al Dota... Y al CS. Ajá. Pero... ¿Al Dota 1? También laneábamos, pero... Íbamos entre todos... Amigos de este, amigos míos, a jugar. Ah, compás. Pero ya a los 10 años, y nos quedábamos como 5 horas en el ciber, boludo. Re ciber. Sí. Yo también... Cuando iba a la casa de mi primo... Después de ese. Iba al ciber siempre. GTA Vice City, nada, boludo. Viste a jugar GTA Vice City. ¿Te acuerdas el más groso del ciber? Vos estabas jugando en GTA Vice City, te sacaba las manos del teclado y te quería todos los trucos. Y te ponía los autos de la vida. Sí. Pero decías, ¿cómo se lo hace de memoria, boludo? Qué groso. Cuando sea grande, quiero ser como él. Ya me salían un truco, boludo. El truco de... no sé, como de aspirine, boludo. Aspirine, el de la vida. Ya está, jeje. Y ese chabón era el más groso de ciber, se sabían los trucos de todo. O se ponía el... Se sabía todo. En el CS 1.6 se ponían los trucos de la gravity y eso. Ah, sí. ¿Cómo hacés? Decía, ¿qué chabón ahora es eso? Mirá, está volando. ¿Cómo? 1.5 fue. Después en los clips, en el 1.5 también se podía poner. Ah, sí. Le pusía la bomba sin que te veas, viste. Sí, era cualquier cosa eso, porque... Travesar las paredes. Y yo nunca supe cómo se hacía, porque siempre lo hacía un amigo, viste. Claro. El chabón iba volando, estaba en el techo, cualquier cosa, viste. Y la puta madre. Hasta que salió el 1.6 y no andaba el clip yo. Entonces dijo, wey, qué truco era, la puta madre. Y yo nunca supe. Cuando era chiquitito, iba a decir con mi hermano, con mi primo. Siempre no podía, no podía no pantallear, boludo. Tenía que mirar... Sí, 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 sí. Con un ojo, con un ojo mirá al monitor y con el otro de mi enemigo, viste. Re bizcocho quedá. Sí, sí, sí. Pero en eso sí, me tentaba mucho, boludo. Eso de pantallarle a cualquier cosa. Me tentaba mucho. Se sientan atrás. Sí. Atrás tuyo. Y te da vuelta más o menos toda la silla para ver. Y decía, uh, ¿dónde estará conchudo este? Y mirá, viste. Era re gil. Y se iba como, no sé los mapas, nada. Decí dónde está. Después me empezaron a putear y no le hice más bien. Ja, ja, ja. Ya me sacaron la ficha. Uh, más caso. Uh. Uh, qué mala CG que tirar. Tiene. Esteca, ser un pelotudo. Maño antes atrás es de ella. Tipo... Tipo mágico. Sí, sí, sí. Salgo todo pelotudo. Matame. Uy, atrás boludo, puta que lo parió, me cae todo. Yo estoy en CT boludo, no sé qué hago en CT. Bueno, el otro concho viene mal entonces. Vení CT. Yo estoy en 17 HP, no sé. Si ahora viene más igual. Vamos a tirar F, me está en mago. Ah, me mató. CT? La CT en 50 había. Mmm, no, en CT no, en hosso, en 2DOS, tío. Me mató mal, no sabía que estaba muy boludo. Estaba al revés. Ah, va a seguir más, va a seguir más, estoy seguro. Dale, a ver, hace otra pregunta. Ah, escúchalo, no tenías que ir a la ronda. Claro. Ah, otra pregunta bastante boluda, pero capaz que mucha gente no sabe. ¿Cómo te llamás? Porque todos dicen Fran, pero no sé si te llamás Franco, Francisco, Fernando, Fran... Frank, Frank. No, eh... No, eh... Franco, Manuel, Gau, una Faria. Ah, la mierda. No, pero viste, ahora en el juego tengo... Manu, Faria. Tengo Manu, Faria. Manuel. Ahí vas variando tu nombre. Bueno, y sí, después me va a poner Rauch. No, pero la cosa que lo cambié para probar cómo quedaba, y me dijo... Lo cambié, viste, todo bien. Después... 60 días. En 60 días podés cambiar tu nombre. La concha de la lora, boluda. Me quería matar. ¿Sabés? ¿Sabés lo que me pasó? Que ese justo día que te cambiaste el nombre, yo estaba queriendo hablarte. No sé por qué. Y digo, ¿dónde carajos está Rauch? Y vos lo querías en tu fotita y... Uh, lo hackearon al Rauch, digo. Decía Manu, Faria. No sé, un montón me preguntaron. ¿Lo hackeaste? ¿Lo hackeaste? Y ya... Algunos le decían que sí, viste. Y otros no, otros le decían no. Le hackearon al Rauch, digo. No, pero era... Era una cagada, boludo. Porque no me conocía nadie. Entonces hablaba alguien y me decían... ¿Quién sos? O no me respondían, viste, una verga. O después publicaba algo... No me comentaba ni el mono, boludo. Cero me gusta, todo re pobre. Parecía que recibió así el Facebook. Bueno, yo... Cero pobre. Cuando tengo ganas de que no me rompa la bola, por el Steam me cambio el nombre. O me pongo... No sé si alguna vez me viste así. Corazón de Discochula me pongo yo. ¿Cómo? Y no me juega la bola nadie, boludo. Increíble. No, a mí sí. Adentro del Steam ya tengo 10 mensajes ahí que me escriben. Sí, no, en el Steam yo tengo... Pero bueno, pongo todos. Estoy full amigo, entonces siempre hay gente. Pero la verdad no me molesta, que malo. Me encanta, boludo. Qué copado que haya gente que... Que me tenga ahí como... Y que sabe cosas de CS, yo qué sé. No me jode. Al contrario. No me gusta que me hagan... No tengo a nadie para jugar al CS, boludo. ¿Sabes lo que no tendrán nadie para jugar al CS? ¿Seguro, boludo? Yo siempre... Apenas dentro del Steam yo me invito a jugar a CS, boludo. Cualquiera. No, boludo. Yo pese hace 5 días, soy malísimo. Nada. Yo bueno, yo a veces cuando juego con sub, jugaba con un chavo que se llama Cons, que era suscriptor, que se metió un día en mi hijo. Me pongo que agua, quedate y jugamos. Re macanudo el chavoncito. Y... Nada. Y era... Teníamos el mismo rango, pero si no juego con gente plata y me cago de risa igual. No, igual el rango me chupa un huevo, pero... La cosa es que... Bueno, ahora sí, ya tengo gente porque ya conocí a un par de pibes que siempre jugábamos ahora, pero hace 2 o 3 días, no. Era... Era jugar solo, boludo. Claro. Igual yo... Me quedó muchísimo, muchísimo. Me quedó la mentalidad de jugar matchmaking solo. Que el rango te lo merezcas vos, no... No es jugar con amigos y solo así. Y siempre que juego, siempre me dicen, che, soy Regil, o... ¿Con quién jugás con tus amigos o con tus ideas, no sé qué carajo? Y yo digo, no, flaco, yo juego solo. Pergúntale... A vos, por ejemplo, que siempre me imitas. Y yo te digo, no, sabe... Y nunca acepta. Por eso. Y... Se sienten... Como que estoy re... Re hortiva el clover. Y yo digo, es re hortiva el clover, pano, maceta, nunca. No, a mí también. Yo a alguno... Te invito y no... No, no me... No me responde, no. Ah, está esta cagando, te invito más. Es que no es... Yo no lo hago... Yo te invito porque... Pero está bueno, juega con un amigo. Juega con Verazuka, tenés mapa perdido, boludo. Y bueno, pero como yo llamo, estamos jugando en serio, no me importa. Jugar así... Quercé en el juego. Yo juego, me jago arriba. O sea, va. Ah, se están dando con todo. Sí, pero... Si vas a perder, estabas no perder con tu compañero. Porque Verazuka... El otro día estaba jugando... No tenía jugué. Sí. Éramos... Estaban Lautaro... ¿Cómo llamar otro? Santiago, Autín, no sé. Y yo. Y dos Brazuka. Ajá. Bueno, empezamos a jugar. Y íbamos perdiendo... Die... Dos, creo. Sí. En... En... En dudo también de TT. Uh, mirá, tengo una P acá. Noooo. Bueno. Los Brazuka... Ey, me las saqué. No, vos agarraste la P? No, 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 yo tengo una acá. Sí. Vos tenés la P. No, vos lo escuchás. Ah, no. Ah, no, no, no. Bueno. Una cosa es que... Los Brazuka... Ponele botes... Y ponían un rincón. Y si te venían los Brazuka y... Si te toqueaban, boludo. No te dejaban salir. Ah, bueno, pero eso ya son versus a terror. Che, ¿me dan una manita en largo o me están tomando? No, no puedo. Después de... ¿Te mataron? No, 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 estoy acá vivo. Uh, espera, el C4. Para el C4, para el C4. Uy, la puta que era parido, ¿dónde está? Sí, o sea... Después también. Sacaban, no sé, cualquier arma así y... Y se iban a frayar, no más. O no te hacían caso, o hacían lo que querían. Se llevaban en el C4, lo buggeaban, no sé. Todas las pelotudes que podían hacerlo así. Por ejemplo, siempre fue así medio individualista. Cuando jugaba 1.6 y me mandaba, viste, los automix a jugar solo prácticamente. Porque siempre me decían, che, ¿querés jugar un rejunte? Cuando me, viste, no me conocía nadie tampoco. O sea, jugaba con mis amigos cuando jugaba. Pero si no jugaba en un team, jugaba solo, eso sí. Como para yo aprender de mí mismo. No, sí, yo también. En el mix ahí, todo coco. Y ahora que hay ranked y que puedo mandarnos a jugar solo sin problema, mando a jugar solo. Y cuando en esta ocasión es como para charlar un rato. Nice shoot. ¿Cómo shuteo? Ahí sí. Está... Le puse la bola. Voy a darle un ratito a ver. Coqueo, coqueo. Tuya, tuya, tuya. Nada. Nada, me gusta jugar solo. No, la gané. Increíble, Rachi, increíble. No. Vamos funkeando de la mano. Era la jefe. La jefe, la jefe. La jefe. La jefe. Vamos, B. Vamos, B. Dale, dale. Poneme B. WIT. No. FIT. Ahí está. Ahí está. Ahí está. B. ¿Cómo puse? Comprate chaleco, yo compro lata. No, ya compré lata. Bueno, tiramos más lata, entonces no sé qué. Uy, este no. Viene para acá. ¿Ve? Este ya viene B. Ni por, no le hagas caso. Ah, no sé qué onda. Está bien, está bien. Tranqui. Si hay algo que en vez de dulcerarme cuando hacen cosas mal, me cago de risa. No sé por qué. No, no, pero sí que voy con el Miepro. Yo voy con el Miepro. Con el Miepro, pa. Vamos a tomarla. Che, pero a Miepro, ¿dónde cagueas, boludo? ¿En ningún lado? No, no, va, no sé. Muchos no lo saben, pero Miepro me lo puse por cualquier cosa, pero por lo que me llamo. No, no, sí, era por... Ay, me acuerdo que lo hiciste en un video. Sí, hace un montón, un video de como... Por tu amigo, una cosa así. Sí, habíamos hecho el canal con alguien. Que era, no, el canal tuyo y tu amigo y que tu amigo se fue. Y no sé qué pasó. Claro, o sea, no, 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 Char no tenía ganas de ese video y no... Me quedó a mí el canal, como a mí me esperó. Era Marcos y la era de mi nombre, de mi segundo nombre Elías. Y quedó ahí. Uf, ve. Frente a fuego, pasa. Y nada, quedó ahí. Ya, parando el... Y muchos piensan que yo he tagado el Miepro, no sé, o alguna vez lo voy a decir, pero no, nada que ver. Y bueno, por... Mata a mi novitita, vení, vení. Matalo, boludo, dale. No va, no va, no va. A ver, lo mataste, boludo. Cómo me encanta la novitita. A ver. Che, yo recién me levanto, tengo la mano redormida, boludo. Hijo de puta. Dormida hasta afuera. La cistita es legendaria esa. Es que toda la semana estuve acostándome... Bueno, acostándome no, no dormía, mi hijo. Te acostaste, pero no dormía. Era estar viciando todo el día. Era viciar todo el día, la noche. Y después dormir una hora, dos horas, con Dios, lo de mi novia. Y listo. Sabés que, boludo... Hay gente que envío yo, que se acuesta y ya cuando dicen, me voy a dormir, ya está durmiendo. Yo me acuerdo si estoy como dos horas para dormirme. Ya estoy cuatro. No. Uy, le volé a la... Tomá, maté a la papá. Ah, forro, tiré la granada yo atrás. Ver, le diste la B. Uy, atrás. Está B, boludo. No, nos tomaron por mí. B, dice, me vino... No, no, hay uno site B, si me mató atrás de Chon. Porque pasaron mid también. Eso, boludo, a mí me cuesta una bander, mi capa me cuesta las dos y me duermo a las cuatro. No. No, lo que pasaba era que eran las cuatro de la mañana, viste, y yo decía, ah, me voy a dormir mejor, porque me levanto tipo nueve y listo. Claro. ¿Qué hago? No tenía sueño, entonces, nada, vamos a pasar de largo. Después eran las nueve, diez de la mañana y era como, puta madre, ¿por qué no dormí? ¿Qué pasa? Y no dormía nada igual. Me seguía jugando y después me iba a lo de mi novia y listo. Encima, encima capaz, te levantás temprano y dormís tarde y aguantás la tarde, parece como si no tuvieras sueño. Pero llega a las seis, siete de la tarde, yo estoy fundido hasta ahora, si no dormí bien. Bueno, estuve tres días, sí, y hoy fue el día que dormí, que ayer me acostaba a las cinco por ahí. Qué hijo de ful. Y me levanté hoy a las seis, boludo. Sí, negro, negro. Durmí doce horas. Como catorce horas, también. Así que hoy, a dicierno, boludo. Está, está full. El otro día jugué MM de las tres de la tarde a las nueve de la mañana. No, qué quemada, boludo. Yo te juro, lo máximo que jugué, así MM, fue con SMZ de un amigo y jugué tres, creo, cuatro un sábado. Y ya estaba re quemado, no me iba a ganar de jugar. No puedo jugar mucho, macho. Pero así en general, por ejemplo, viste que yo estoy jugando mucho de Dota ahora. Jugamos con uno de los amigos y jugamos con unos amigos, boludo, y jugamos una, dos partidas, no, dos famos, tres, nunca. Es muy raro. No, yo sería, me la pasé jugando, bueno, no era que estuve de tres a nueve adentro del CS, sino que salía un ratito al Facebook. Sí, claro. Diez minutitos, jugaba algo ahí en un jueguito que fue en el Facebook, cinco minutos, me iba al CS de nuevo. Veía la página y listo. Pero, me juego tres MM seguido casi siempre. Yo creo que el rango para mí. Bueno, también con quien esté. Sí, sí, también, me pensé, si estás entretenido o no. Sí, por eso. Yo creo que el rango, boludo, es tres o dos partidas por día. Después, obviamente, si vas a un torneo. ¡Uh, mirá! ¡Uh! El air, el airshot. Dos airshot, dos airshot. Alto airshot le metiste, boludo. Yo creo que si jugas más, dos o tres partidas más de eso, terminás re quemado y peches dos. Ese sería el rango, por eso. Ah, ya. Está TT. Y yo era Nova 4. Después empecé a jugar con todo el azúcar y... No, yo siempre jugué y me mantuve en Nova 4. Está TT. Nova 4... ¿Cómo voy a llamar? Después subí a AK, después va a Feno a 3 y después AK 2 ahora es lo máximo que llegué. Y ni jugando, no tiene mérito mi AK 2, boludo. Si me decís que me viciaron todos los días, me fue una partida o dos por día, ahí sí tiene mérito, pero no tiene mérito. Sí, pero vos cuando jugaste ponen las pilas. Yo capaz que juego y me invitan, estoy pelotuando mal. Nada, pero boludo, yo no trae jardeo, el juego pape, mira ahora boludo. Estamos fondeando el lodo ahí. No sé cómo maté 10, boludo. A veces, a veces... Yo nunca maté 11, así que fíjate. A veces topeo así, no por jugar bien, sino porque a veces... Yo que sé, la experiencia, no, no me quiero agrandar tampoco, pero... A veces ya sabes que en la serie, boludo, es así que... Capaz que este otro pibe del otro lado se está reforzando para ganar. Yo te chupo todo y sabés que hacer porque ya te la sabes a esa y yo que sé. Eso y ganas. Le da, ya te sabes el mapa disto. Siempre para mí sí después. La experiencia le gana al rosticio, vos que decís, experiencia o... No, a mí también, me parece. No, a mí me pasa eso cuando jugaba al 1.6. Sí. Era como... Todo se refuerza, pero no sé de mí. Pegaba igual, ponele, o no tenía que forzarme para jugar. No sé. Yo siempre... Como que sabía todo. Uno en oscuro. Siempre tuve así la mentalidad de que... Porque conocía mucha gente vieja yo al 1.6. Gente de 25 años, 24. Y siempre... Te gustan los grandes, vos. Te gustan las grandotas. Siempre sabía que los chabones, que aunque no rosticen nada, pero en una banda, porque ya... Ya es la experiencia, es eso. Para mí... Vale la pena más mirar una poco. Ahí el 1.6 era... Con gente más grande que juegue, creo que era mejor, bro. Sí, sí. Mucho más. Porque no se useran... O no sé. Los penexicos no te... Lo único que hacen es bardear. Eso sí. Tenemos la... El futuro del gaming está medio... Está medio mal, ¿no? En ese sentido. Y la toxicidad que había hecho un video sobre eso. Sí, sí, lo vi también al video, pero... ¿Jugás LOL? ¿Jugaste alguna es LOL? No sé, ahora entrás... No, nunca jugué eso. Bueno, vos entrás al día de Legend... Y es el reflejo de la toxicidad en sí. O sea, se están todos puteando. Es un desastre. Y eso es el reflejo de los pibes que juegan ahora, ¿no? De los pibes de 12, 13 años. Es una cagada. Y sí, es una cagada, la verdad que sí. Es una magana. Y es eso. Porque... No podés jugar tranquilo. Están todos bardeando, hermano. Lo único que haces. Sí, están todos contentos a que haces algo mal. No... Hacés algo bien o esto o lo otro... Para que mejoren algo, por lo menos no. O sea, recalientan y se empiezan a bardear. No, no toman tu consejo. Diciendo, ah, ¿quién sos? Parecime esto, yo qué sé. También el orgullo juega mucho ahí, ¿no? Hay gente muy orgullosa. Capaz no te prende ni en pedo. Uy, están todos en la concha. ¿Cómo se murió ese, boludo? No sé cómo, pero murió. Pasamos acá. Ahí está el Zay. Che, estoy re ciego, boludo. ¿No no es el Zay? Uno... No sé de dónde estoy, boludo. Se tiró Zay. Se tiró Zay. Se tiró Zay. Hola, ¿vale? Ja, jeje. Sí. Uf, se pasó re rápido, boludo. Hablando y vacío, boludo. ¿Ese? Se pasó rapidísimo, ¿no? Che, no me dieron caja, boludo. No, a mí tampoco. No me dieron, mirá. ¿Qué le dieron? Che, ¿cuánto jugamos, boludo? ¿20 minutos? Nada. Fue re fácil. A ver, espera. Uh, no dice la verdad. ¿Hace cuánto estás grabando? A ver, ya me fijo. Bien, ahí me fijo. 34 minutos. Unas horas, horas. Ah, fue cortita, fue corta. Sí, pero se pasó rápido. Sí, sí. Sí, porque estuve charlando. Che, pero seis rondas nos sacaron. Sí, claro. Y no hicimos nada nosotros ahí. Tema, estoy de 12. Eh, yo también. Estoy de 12, 12. Tengo bastante de... ¿Por ahí también? ¿Vas a cortar el coso o seguimos? Sí, sí. Bueno, gente, nada más. Muchas gracias al señor Fran, al señor Rochito, que siempre está a la disposición de lo que le propongo. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Y bueno, nada, le voy a dejar en la descripción su página de Facebook para que vayan y le dejen un like. Seguramente ya lo conocen. Y es un amigo mío, ¿no? Y bueno, la semana que viene vamos a invitar a otra persona y así. Para ir, no sé, teniendo más... Yo, verá. Una pregunta. Ah. Yo pensé que ibas a ser de cinco. Ah. No sé, ibas a invitar... Me ibas a invitar a mí, a, no sé, otro, a otro y a otro. Ah, no, pero... Y jugar un meme entre los cinco. Eso va a ser un quilombo, boludo. Eso va a ser un quilombo. ¿Por qué? Porque nos pisaríamos todos a la barra. Un saludo a Rauch, a... A José, a Carlos, a Ramón. Sí. Encima, como no, en formato de encuesta, imaginate. Sería un re quilombo. Yo pensé que era así, men. Nada, ahí va a estar bueno. Más tranqui, porque viste, nos charlamos la vida en esos 30 minutos. Además, la gente, tus seguidores y todo eso, ya está, boludo. Es como que... Uh, qué bueno, me hace poner a charlar a Klover y Rauch. O, boludo, eso es así. Bueno, algo más que decir, Rauchita, te de finalizar. Dale, subí un video ya y lo publico en la página. ¿Algo más que decir antes de despedirnos? El match estuvo buenísimo. Y hablar con vos también. Así, no sé, nunca lo hago, así que estuvo bueno. Siempre hablamos, pero por... Un saludo para todos los seguidores. Igualmente, un saludo para todos los seguidores de Rauch. Ahora voy a poner otro meme. Ay, a viciar a full. Bueno, gente, nada más que decir. Muchas gracias a Rauch. Saludos para seguidores de Rauch y, bueno, para los míos también. Y nada, suscríbanse, darle like, quitarle a boludecesa. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.